Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel. Hecho fácil video tutorial para responder un correo electrónico de Andrea que nos ha hecho una pregunta bastante interesante y de la cual pues he compuesto una data prácticamente desde cero con la información que nos envió Andrea. Una fuente de datos que tiene aproximadamente 1027 filas, descontando la cabecera y vamos a leer la pregunta para dar la respuesta de una manera bastante clara y precisa para que esto sea bastante útil en el análisis de datos y extracción de información que nos permite tomar siempre excelentes decisiones. Perfecto. Andrea nos pregunta en un comentario o en un correo electrónico, a modo de comentario como si lo hubiese hecho dentro del canal, nos dice lo siguiente Quiero dejarte una consulta para si te es viable ayudarme. Tengo una base de datos con los siguientes registros Una columna llamada cédula, una columna llamada competencia y una columna llamada resultado de la competencia de tal manera de que tengo una cédula, otra cédula, otra cédula se encuentran repetidas y una competencia, por ejemplo, como compromiso con una calificación de 89.52, una puntualidad de 85.20 y una empatía de 74.89 donde de una misma cédula se evalúan hasta 15 competencias es decir, la cédula va a aparecer hasta 15 veces una para cada competencia y cada una tiene un resultado de 0 a 100 puntos es decir, el resultado de la competencia va a oscilar de 0 a 100 puntos la base de datos completa tiene más de mil filas o mil registros Yo debo extraer de esta información una base con la cédula única y sus dos competencias con más baja calificación según el ejemplo anterior Lo que me debe quedar como resultado es la cédula en un solo registro y la competencia más baja, puntualidad 85.20 y la competencia 2 más baja, 74.89 Bueno, Andrea, si tú dices que la competencia 1 es la más baja debería ser la empatía, es la más baja y la competencia 2 es más baja, sería la mayor de esas dos que es la puntualidad de 85.20 No he podido encontrar una solución, por favor ayuda Vale, vamos a hacerlo a través de un ejercicio con fórmulas de matriz dinámica que nos permita desarrollar este tipo de escenarios de una manera bastante útil y sencilla Fíjate lo que vamos a hacer, que es bastante simple, bastante útil y bastante interesante a través del uso de una fórmula Cabe destacar que esto lo voy a hacer completamente a capela es una fórmula que la voy a ir tejiendo Tengo la idea, leí el correo electrónico saqué una captura de pantalla y me voy a dar a la tarea de resolverla aquí con ustedes y de resolverla aquí con usted, Andrea, también para que vean que sí es posible llevar a cabo fórmulas que no se tienen planeadas cuando se tiene un conocimiento previo de la herramienta Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir, por ejemplo, la primera cédula o vamos a elegir, por ejemplo, fíjate esta segunda cédula este tramo de cédulas o de cédula que va a contener aproximadamente nueve registros de hecho voy a hacer un ordenamiento a partir de esta fuente de datos para tener las cédulas completamente ordenadas voy a venir aquí a filtro personalizado o a ordenar y filtrar, filtro personalizado y voy a crear a través de este cuadro de diálogo un ordenamiento a partir de la cédula del valor de la cédula, por ejemplo, más alta vamos a colocarla o dejémoslo así sin filtro fíjate, vamos a hacerlo así sin filtro para que se vea un poco más interesante yo tengo aquí una cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 lo tengo repetido 11 veces tengo 33 datos seleccionando 3 columnas 11 por 3 me da el valor de 33 aquí tengo una siguiente cédula que compuse a partir de una fórmula de repetición para crear este tipo de datos y dar la salida aquí tengo un conjunto también de cédulas que tiene 9 elementos por tanto se multiplico por 3 me da el valor de 27 voy a colocar esto de un color ¿cuál es el objetivo de esto? fíjate el paso número 1 vamos a hacer puros ordenamientos y a punta de ordenamientos vamos a sacar los dos valores ojo que el ejercicio tiene que tener cada cédula o cada participante o cada persona tiene que tener como mínimo dos pruebas hechas la fórmula opera por ejemplo para dos pruebas hechas al menos tiene que tener como mínimo dos pruebas que es la que nosotros necesitamos sacar aquí en este caso tenemos desde hasta 15 competencias ¿vale? y yo voy a suponer que de ellas han evaluado mínimo dos para poderlas extraer el paso número 1 vamos a tomar esta cédula como ejemplo la voy a colocar en negrita y la voy a colocar de color azul para que se vea y voy a suponer una comparación de toda la columna de las cédulas fíjate toda la columna de las cédulas y la voy a comparar con la cédula que yo quiero contrastar en este caso 555464 voy a darle un enter y fíjate que yo tengo aquí un valor de falso un conjunto de valores de falso para este conjunto de cédulas que no son iguales a la 555464 y tengo un conjunto de valores de verdadero para la cédula que sí se parece 555464 con la que yo comparé en la parte derecha obviamente a partir de la referencia voy a ir bajando una casilla para ver si no hay más cédulas a ver si la la fórmula que hice para crear la base de datos no tiene más valores de verdadero voy a hacerlo rápidamente para ir bajando aquí con el nescroll luego subimos con control shift hacia arriba no tengo más valores de verdadero así que esta fórmula o esta esta metodología a partir de la fórmula nos va a servir porque no hay ningún otro valor de verdadero en la parte de abajo y aunque si lo hubiera o si lo hubiese perdón entonces la misma el mismo ordenamiento la saca ¿qué supone esto? que si yo multiplico una matriz o un valor de tipo boolean o una matriz de tipo boolean esto es una matriz lógica una matriz booleana ¿por qué booleana? porque contiene dos estados o bien falso o bien el valor de verdadero si yo la multiplico por el valor de uno o bien le coloco un doble guión aquí al principio hago exactamente la misma tarea que con el multiplicador por uno fíjate si yo multiplico aquí por uno que es convertir cada valor de tipo lógico en un valor numérico en donde un valor de falso se transforma efectivamente en un cero y un valor de uno o un valor de verdadero se transforma en un uno es decir transformo una matriz de tipo lógica o tipo boolean en una matriz de tipo binaria en donde un valor de verdadero toma el valor de uno y un valor de cero el valor de falso bien ¿cuál es el paso número dos? vamos a crearlo aquí rápidamente paso número dos necesito hacer un ordenamiento entonces voy a utilizar la función ordenar por y voy a ordenar por ejemplo fíjate vamos a ordenar la matriz completa de entrada la cual obviamente va a representar la cédula fíjate en este caso cédula competencia y resultado de todos los participantes la voy a ordenar por esta matriz que yo acabo de crear y que se encuentra contenida dentro de un rango de desbordamiento ¿de qué tipo va a ser el ordenamiento? ¿de manera ascendente o de manera descendente? de manera ascendente ordeno de cero al uno es decir de menor a mayor de manera descendente ordeno de mayor a menor por tanto si yo tengo una matriz que va a tener puros ceros y puros unos en donde el uno está identificando la cédula que yo necesito evaluar en una fila determinada entonces si yo llamo al valor de descendente o le coloco el valor de descendente fíjate que lo que estoy devolviendo es la cédula en este caso 555 464 desde el componente o competencia no componente competencia uno nuestra competencia nueve con cada una de sus calificaciones arrancando de 61.83 hasta 75.07 61.83 hasta 75.07 estoy devolviendo ya una fuente de datos ordenada el segundo ordenamiento que yo tengo que hacer dentro de la fórmula que es bastante simple es ordenar a través de la columna de la base de datos que compone los resultados voy a hacer un ordenamiento ahora de tipo ascendente recuerda que ascendente es el valor de uno y ordena de menor a mayor por tanto si yo vengo y evalúo ese tipo de ordenamiento ascendente voy a obtener la misma cédula en la parte de arriba de toda la fuente de datos 555 464 las nueve primeras y luego voy a obtener los componentes o las competencias componentes en este video ahora se vuelven competencias entonces las competencias las voy a tener ordenadas de menor a mayor es decir de manera ascendente en donde las dos primeras siempre van a representar la primera más baja y la segunda más baja 37.65 y 49.37 es decir tengo acá 75 61 52 72 aquí tengo la primera más baja 39 49 93 50 y 61 efectivamente esta es la primera baja y esta es la segunda más baja ya lo tengo aquí entonces para hacer esto un poquito más cortito voy a arreglar esta matriz para que no se imprima la cédula vamos a colocarla por ejemplo a partir de las dos últimas columnas competencia y resultado evalúo la celda y fíjate ahora que yo tengo la competencia y tengo el valor o la calificación de esa competencia la tengo dentro de un rango de desbordamiento entonces voy a colocarle por ejemplo un colorcito a esto vamos a ponerle un colorcito así de verde que el paso número 2 es una matriz de dos columnas voy a hacer un poquito más pequeño el comentario y voy a crear el paso ahora número 3 voy a darle un doble clic paso número 3 que podemos hacer nosotros con esto con el paso número 3 pues obviamente es traer los dos primeros registros en la parte de arriba como hacemos esto con la función tomar tomo de esta matriz de desbordamiento las dos primeras filas fíjate que estoy llenando simplemente los argumentos y los estoy llenando ahí de memoria matriz o array en el primer argumento y luego filas las dos primeras evalúo con enter y tengo competencia 5 y competencia 4 como resultado 37.65 y 49.37 copio formato vengo y lo pego acá ahora vamos a colocarle un color por ejemplo de naranja y voy a darle un doble clic para ir haciendo más pequeña la columna tengo la competencia 5 y tengo la competencia número 4 paso ahora paso número 4 y el paso número 4 va a ser la unión de esta primera columna con esta segunda columna para ello que vamos a hacer vamos a utilizar nuevamente a la función tomar y de este rango de desbordamiento que compone dos columnas y dos filas voy a tomar ahora la primera columna de izquierda a derecha de izquierda a derecha es decir con el valor de 1 en columnas me traigo la primera columna de la matriz de izquierda a derecha siempre arranco de izquierda a derecha fíjate evalúo con enter y obtengo competencia 5 y competencia número 4 voy a concatenar que voy a concatenar voy a concatenar un valor de cadena de texto que tenga los dos puntos un espacio un paréntesis para devolver la respuesta como tú la estás pidiendo que creo que era vamos a colocarle aquí un espacio evalúo con enter para no irme a equivocar y la respuesta viene en un paréntesis fíjate en un paréntesis y luego el nombre de la competencia vuelvo y lo hago más pequeño y vamos a seguir escribiendo la fórmula que voy a concatenar dos puntos para el nombre de la competencia y ahora abro un paréntesis que voy a cerrar con el par de comillas dobles y le concateno ahora a esta cadena de texto el valor de las calificaciones esto lo logro nuevamente con la función tomar y a partir de esta matriz del rango de desbordamiento voy a tomar no una fila el argumento de fila lo omito lo dejo nulo y voy a tomar una sola columna pero esta vez la voy a tomar de derecha a izquierda es decir con el valor de menos uno voy de derecha a izquierda y me extraigo esa columna evalúo con enter vamos a darle un doble clic aquí de momento y fíjate que tengo competencia cinco dos puntos treinta y siete punto sesenta y cinco y cuarenta y nueve punto treinta y siete que le hace falta esto le hace falta el paréntesis de cierre ahí tenemos el paréntesis de cierre y nos está dando ya el resultado ahora que voy a hacer en la última partecita tengo que hacer ahora un apilamiento tengo que tomar estas dos columnas o estos dos valores y tengo que apilarlos con el número de la cédula pero no puedo entregar esto en forma de matriz entonces voy a utilizar a la función matriz a texto fíjate la función matriz a texto y envuelvo el resultado de toda la expresión evalúo con enter y tengo competencia cinco treinta y siete punto sesenta y cinco y competencia cuatro cuarenta y nueve punto treinta y siete ahora bien utilizo una función de apilamiento en horizontal la selecciono y voy a tomar por ejemplo la cédula y le apilo la matriz resultante o una cadena de texto que está devolviendo la función matriz a texto en dos columnas copio este formato lo pego de momento por acá un doble clic vamos a hacer esto un poquito más grande y este sería el resultado vamos a colocarlo de color azul el resultado es esto lo que nos tiene que dar aquí cédula y competencias cómo se ve esto cómo se ve esto dentro de la fórmula vamos a hacerlo rápidamente entonces para hacer esto bien cortito voy a hacer un recorrido por todas las cédulas únicas a partir de un reduce y le voy a ir apilando cada uno de los valores de salida a partir de la función matriz a texto pero voy a cargar inicialmente la cédula necesito las dos columnas y necesito por último el resultado es decir voy a cargar en un nombre todas las cédulas para trabajarlas a partir del nombre recuerda que la función LED me permite crear nombres intermedios y asignarle valores rangos fórmulas expresiones lo que yo quiera asignarles y luego yo trabajo con el nombre de una manera mucho más cómoda dentro de las siguientes funciones ahora bien voy a tomar la competencia y el resultado un nombre CR que haga referencia a estas dos columnas de competencia y resultado y por último voy a tomar el resultado el resultado va a ser solamente esta columna lo necesito para compararlo y hacerlo dentro de la función ordenar por mil disculpas allí por la garganta que voy a hacer voy a utilizar a la función reduce que hace la función reduce o que o como opera la función reduce dentro de Excel la función reduce es una función de iteración es una función de recorrido o una función de iteración pero que es una función de iteración una función que recorre una matriz de valores entonces cuando empieza a recorrer la matriz de valores lo que hace la función reduce es arrojar cada uno de los elementos de la matriz dentro del acumulador de un lambda interno es decir la función ayudante de reduce es un lambda interno y tenemos que crear por obligación dos parámetros un parámetro llamado acumulador y un parámetro llamado valor toma cada elemento del array y lo va colocando dentro de un parámetro llamado valor para que yo haga una operación un cálculo y con ese cálculo lo que voy a hacer es guardarlo dentro de un acumulador sobre escribiendo el valor del acumulador en cada uno de los recorridos o cada una de las iteraciones del array y a lo último imprimo el valor del acumulador en otras palabras abro a la función reduce fíjate a la función reduce y en el inicial value yo lo voy a inicializar el valor del acumulador con una cadena vacía no importa voy a poner una cadena vacía allí y luego en el array voy a calcular con la función únicos los únicos de todo el campo cédula que lo tengo guardado dentro de CC fíjate aquí tengo ya un array que va a tener los valores únicos de las cédulas y los voy a ir iterando uno por uno la salida tiene que darme una cédula única por el conjunto de cédulas duplicadas dentro de la base de datos ahora creo el lambda interno y el lambda interno tengo que crearle un acumulador o un parámetro que reciba el valor del inicial value y que actúe como acumulador y un segundo parámetro de valor lo que hace la función reduce en la primera iteración o primer ciclo es inicializar el valor del acumulador con el vacío o con este null o con estas comillas lo inicializa y luego saca el primer elemento de los únicos que sería la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la coloca dentro del parámetro llamado valor hacemos un cálculo en el cálculo y el resultado del cálculo se guarda en el acumulador allí se tiene guardadito posteriormente tomo el segundo elemento de únicos de la matriz de cédulas que viene siendo 5, 5, 5, 4, 6, 4 y se guarda dentro del parámetro llamado valor en la segunda iteración hacemos otro cálculo lo guardamos dentro del parámetro acumulador y luego seguimos haciendo iteraciones hasta que acabemos los elementos de la matriz de únicos es decir vamos a obtener solamente un recorrido por cada una de las cédulas únicas que existen dentro del rango perfecto voy a dar una lenta para saltar a la siguiente línea y poder ir recordando cada uno de los pasos voy a crear una función LED interna para crear la matriz de salida es decir necesito primero hacer el ordenamiento de toda la base de datos pero voy a ordenar estas dos columnas de competencia y resultado tal cual como lo hicimos en el paso número 2 llamo a la función ordenar por y voy a ordenar la matriz de competencia y resultado la matriz de competencia o componente como le estaba diciendo competencia o resultado que es este nombre que une estas dos columnas las voy a ordenar por una matriz lógica que me permita comparar las cédulas voy a abrir con un paréntesis coloco la CC tiene que ser igual al valor que está iterando en cada uno de los ciclos del Reduce que va a tener el valor y posteriormente lo multiplico por 1 con esto estoy calculando una matriz de tipo binaria en donde un valor de 1 representa la cédula que estoy iterando y un valor de 0 representa el resto de las cédulas que no se parecen a la que estoy iterando no son iguales a la que estoy iterando el ordenamiento va a ser de tipo descendente por tanto tomo el valor de menos 1 ahora bien la matriz número 2 son la columna de resultados que voy a colocar aquí vamos a ponerla como una R para que tengan dos dígitos o dos caracteres dos caracteres y dos caracteres matriz de resultados que sería esta otra columna por favor quiero ordenar por esta matriz a través de un orden de tipo ascendente es decir con el valor de 1 ya tengo lista la matriz ordenada que voy a hacer ahora voy a tomar dos filas a partir de arriba hacia abajo a partir de la primera es decir de arriba hacia abajo me voy a tomar dos filas y esas dos filas las voy a guardar dentro del valor de M ahora el resto de lo que queda son puros cálculos el cálculo o los cálculos intermedios de construcción de la matriz para ello voy a utilizar la función tomar y voy a tomar de M la primera columna coloco una coma para omitir el argumento de filas coloco otra coma y le digo extraeme la primera columna con la función tomar del resultado de M que en este caso sería el nombre de las competencias perdón de este tomar voy a tener el nombre de las competencias y ahora voy a hacer una concatenación coloco el símbolo de ampersand y posteriormente con un par de comillas voy a colocar dos puntos abro un paréntesis cierro con un par de comillas coloco otro ampersand y voy a utilizar ahora a la función tomar para que tome de M de la columna de derecha izquierda una sola pero arrancando obviamente de la derecha y seguidamente con el ampersand concateno un paréntesis de cierre que voy a hacer aquí con las comillas fíjate tengo dos tomar el primer tomar toma las competencias de derecha de izquierda a derecha la primera columna de las dos columnas con dos filas tomamos la primera columna y luego con el segundo tomar estoy colocando una sola columna de derecha a izquierda y la estoy devolviendo acá le concateno la carita triste que es dos puntos el paréntesis cierro con el paréntesis y aquí tengo una matriz que va a tener dos filas en una sola columna siempre la va a tener en una sola columna pero va a tener dos filas convierto el resultado en un solo string de matriz a texto es decir lo envuelvo dentro de la función matriz a texto que consume una matriz y la pasa a texto partiéndola o separándola por una coma ahora bien tengo que utilizar a la función apilar en horizontal y apilarle el valor de la cédula que lo estoy iterando a partir de esta v que está tomando el valor de la cédula en este caso está tomando el valor de los únicos de las cédulas y lo está arrojando dentro del valor de v aquí está v está tomando los únicos de las cédulas y se lo apilo en horizontal vamos a cerrar aquí a ver si esto cierra cerramos a la función apilar en horizontal y ya lo tenemos ahora que tenemos que hacer como paso adicional apilar en vertical el valor del acumulador para que se vaya sumando es decir voy a sumar en el primer ciclo el vacío y luego le voy a concatenar una filita que va a tener en la primera columna la cédula y en la segunda columna va a tener las dos competencias menores con sus respectivas calificaciones envueltas dentro de paréntesis como tú lo estás pidiendo ahora voy a cerrar a la función apilar en vertical y posteriormente cierro a la función LED esta función LED interna luego cierro al lambda luego cierro al reduce luego cierro al LED externo y de seguro me sale un error vamos a ver doble clic me salió en la primera fila obviamente un error por el acumulador que yo puedo quitar mediante la función excluir selecciono la función excluir tomo la matriz resultante por reduce y le quito la primera fila de arriba hacia abajo listo ya tengo ahora las competencias como valores numéricos vamos a colocarlas aquí a la izquierda son números pero le hago un ordenamiento forzado lo estoy forzando y tengo en el 1, 2, 3, 4, 5, 6 la competencia 11 con 14.1 y la competencia número 6 con 32.69 vamos a corroborarlo la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6 que es la que aparece competencia primero vamos a hacerlo a mano 69 84 71 46 primer menor segundo menor este es menor que todos luego tengo estos dos menores 42 38 tengo esta y tengo esta estos serían los dos menores primero este menor y luego tengo este otro menor no me he dado cuenta de este último competencia número 11 14.10 14.1 es exactamente lo mismo esto es un valor numérico aquí lo redondea si quiere que salga con dos cifras decimales podemos arreglar la fórmula con un redondear y le colocamos dos cifras decimales 14.10 tiene el mismo efecto que 14.1 y luego sigue 32.69 competencia número 11 competencia número 6 y por último vamos a hacer una última validación de los dos datos competencia 5 y 4 competencia 5 y 4 37.65 competencia 5 37.65 y competencia 4 49 punto 37 paso a paso desarrollada la fórmula vamos a ampliar esto un toquecito donde una misma cédula se evalúa hasta 15 competencias y cada una tiene un resultado de 0 a 100 la base de datos completa tiene más de mil registros debo extraer con esta información una base con la cédula única y sus dos competencias más bajas en la calificación según el ejemplo anterior lo que me voy a dar como resultado la cédula la cédula competencia 1 más baja y competencia 2 más baja es decir dentro de las dos competencias la 2 sería la más alta y la 1 sería la más baja un invertido acá competencia 1 más baja debería ser esta y la competencia 2 más baja debería ser esta bueno la fórmula lo está entregando como lo estás escribiendo o describiendo en el correo electrónico espero haber ayudado con una fórmula más dentro del canal para aprender un poquito más de análisis de datos un poquito más de transformación de la información para obtener o de transformación de los datos para obtener información útil que nos permita tomar siempre mejores decisiones un abrazo desde la distancia muchísimas gracias por llegar al final de video gracias por tu compañía nos vemos en el siguiente video tutorial hasta pronto y chao